Para saber si el conjunto A es unitario, vacío o finito, tenemos que desarrollarlo. El conjunto A está formado por los X que pertenecen a los naturales que están por aquí, tales que X se lee más grande que 4, pero menor o igual que 5. A ver, ¿quiénes cumplen? ¿Quiénes son los más grandes que 4? Está el 5, ¿quién más? Más grande que 4, el 6, el 7, etc. ¿verdad? Pero acá dice, solamente queremos los menores o iguales que 5, o sea, como acá abajito dice igual, dice que llegue hasta 5 nada más, entonces borramos todos estos, que llegue solamente hasta 5. Listo, entonces el conjunto A está formado únicamente por quién, ¿quién quedó acá? Quedó solamente el 5. Listo, este sería el conjunto A. Es unitario, ¿verdad? ¿Por qué es unitario? Porque quedó un solo elemento, y cuando queda un solo elemento es unitario. Listo. Pero además no te olvides que es finito. ¿Por qué? No olvides que para que sea finito se debe poder contar cuántos elementos hay. ¿Y acá podemos contar dentro de las llaves? Sí, podemos contar. Contamos y solamente hay uno, así que como hemos podido contar también es finito. Entonces este conjunto es unitario y finito. ¿Cómo sería un conjunto infinito? Por ejemplo acá, el conjunto de los números naturales es infinito porque no podemos contar cuántos hay, porque acá continúa el 5, 6 puntos suspensivos, infinitos números. Es por eso que este es un conjunto infinito. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.